¿Seguimos Manolo? Bien, entonces llegados a este punto, si uno de los problemas que tenemos es que hay activismo, pero la gente está dispersa, es importante la organización, es importante la autoorganización, hay muchos grupos que luchan por cuestiones ecológicas parciales, pero el gran problema que tenemos sigue siendo, como antes planteaba, que ese enorme grueso de la población, que es la clase obrera, podríamos decir que sin ellos, sin esa parte, los sindicatos, sus organizaciones, el conjunto de la clase trabajadora asalariada, no es posible llegar al ecosocialismo, pero que dentro de la clase trabajadora hay una heterogeneidad enorme de posiciones, una pluralidad. Parte de la pluralidad viene, como en el resto de la sociedad, por percepción, conciencia general, pero parte también porque en ocasiones hay sectores de la clase obrera organizada muy combativos, pero que sus intereses inmediatos están vinculados a un sector sumamente contaminante, pongo por caso el carbón. Por lo tanto, esto nos plantea un problema táctico fundamental, sin la clase trabajadora. No puede haber revolución, pero con la actual clase trabajadora, en este tema, tenemos un problema. Probablemente, las maestras, los maestros, clase trabajadora, muchos tienen mayor conciencia ecológica, porque sus intereses inmediatos no están tan vinculados a un sector de la producción como el petrobleo, el carbón, la central nuclear o lo que sea. Bueno, esto no es pequeña goza. Esto para el sindicalismo es fundamental. Por lo tanto, tenemos que partir de que existe esa cuestión. Entonces, cuando hablamos de ecosocialismo, pretendemos quitarle el descrédito de la palabra socialismo, el descrédito que por culpa de estalinistas y socialdemócratas cogió la propia palabra socialismo. Pero, como decía Benzay, tenemos que limpiarlo de escorías productivistas. Hay un pacto social antiecológico de una parte del movimiento obrero con una parte de las patronales. Hay pereza intelectual por parte de la izquierda sindical y política. Poca parte de la izquierda política ha asumido realmente, más allá de las grandes palabras, las implicaciones. Todo esto nos dificulta, pero es bueno saberlo. Sin la clase trabajadora no podemos, pero con la actual clase trabajadora tampoco. Hemos de apoyarnos en los sectores más avanzados en ese terreno, menos vinculados a los ingresos productivistas. Y a su vez, y esto es muy importante, porque tenemos que resolver dos grandes crisis. La crisis social ligada a los temas de igualdad, de reparto del ingreso, de la explotación. Y la crisis del equilibrio de la biosfera, es decir, de que no podemos seguir produciendo sin tener en cuenta, no podemos hacer una economía sin tener en cuenta los límites de la capacidad de suministro de recursos que tiene la propia biosfera, pero también de la capacidad de carga, por ejemplo, de emisiones. O sea, la piedra planeta seguirá. Gaya tiene su propio recorrido, ¿no? Ahora, la biosfera, que es la que nos permite vivir a los bichos humanos, puede modificarse de tal manera que sea invivible. Porque tiene una capacidad de suministrar recursos, de renovar o no recursos, muy importante, porque hay recursos no renovables y hay recursos no renovables, pero también de cargar. Por lo tanto, aquí tenemos una batalla también ideológica que dar en el seno de los sindicatos, en el seno de la clase obrera, en el seno de los partidos de la izquierda, en el seno de los movimientos sociales en general. Y esa lucha ideológica tiene que estar acompañada, y es fundamental, de soluciones en la transición. Y nosotros no podemos decir, ah, pues a los mineros, bueno, esto sería injusto. Al menos en sitios como España le debemos las libertades y le debemos los derechos, les debemos el avance social a gente como las trabajadoras y trabajadores, en este caso de las cuencas mineras, donde no solo quienes bajaban al pozo, sino toda la población al unísono, estaban en la vanguardia de la lucha contra el franquismo, contra la dictadura, contra la falta de derechos sindicales. Les debemos muchísimo. Pero no solamente eso, es que les necesitamos para el nuevo proyecto. Saben hacer cosas, tienen las habilidades. Por lo tanto, esto nos plantea que tenemos dos cuestiones. El modo de producción capitalista y el modelo productivo. El modo de producción capitalista tiene que ver con la disputa en torno al ingreso. Las clases sociales se disputan en torno al ingreso, a la propiedad de los medios de producción. Pero además existe el modelo de producción. El modelo de producción, es decir, las maneras con las que se produce. Es decir, qué se produce y cómo se produce. Esto no es indiferente. ¿Qué artefactos hacemos? ¿Hacemos bombas o hacemos colegios? Pero también, ojo, ¿cómo? ¿Se nos muere la gente con los productos químicos que utilizamos para limpiar los colegios? Las mujeres de la limpieza, que utilizan productos ultratóxicos. Es un ejemplo. Es decir, tenemos un cambio aún más complicado. Pero ahí también encontramos fuentes de alianza. Ahí encontramos fuentes de alianza. Os he señalado una que es la salud laboral. En torno a los temas de salud laboral, podemos aliarnos con las y los trabajadores que hacen carreteras, con las y los trabajadores de los aeropuertos que trabajan en la superficie, con las agricultoras y los agricultores. Porque el cambio climático les afecta en primer lugar a todos los oficios que están al aire libre. Pero podemos dar otro paso, que es, como os decía, no solamente la salud pública en general, sino la salud laboral específica. Esto que os decía de los productos que se utilizan. Cómo los productos ecológicos permiten una limpieza. Por ejemplo, cuando hay que limpiar una máquina, una offset, por ejemplo, los disolventes orgánicos son cancerígenos. Entonces, hay otras maneras de limpiar con otro tipo de productos, de desengrasar la máquina al final de la jornada. Bien. Pero aún nos queda un sector, que es el sector, por así decirlo, más ligado a las energías o al sector del automóvil. Pues bien, hemos tenido una lucha que el compañero de Cataluña puede conocer bastante mejor que yo. O hemos tenido una lucha en los astilleros de Cádiz, ahora, que las compañeras de Jerez pueden conocer mejor que yo, en el que no solamente se planteaba la cuestión de la defensa del puesto de trabajo de los trabajadores, trabajadoras de Nissan, creo que era la empresa de automóviles en Cataluña, en Aragón, en varios sitios. Si no, o en el caso de los astilleros, para que haya carga de trabajo, de buques, de construcción de buques. Sino que, además, hemos adelantado, siendo una fuerza muy minoritaria, con pocas herramientas, otro problema es, no solamente hay que defender los puestos de trabajo, sino que para defenderlos hay que cambiar la producción. La industria del automóvil está tocada de muerte por muchas razones. Muchas, no voy a entrar en todas, y no solamente ecológicas. Pero resulta que quien sabe montar un automóvil, y eso lo hicimos en la fábrica de armas de Toledo, quien sabía fabricar armas, sabía fabricar palas eólicas para generadores, aerogeneradores. Entonces, defendimos los puestos de trabajo y lo conseguimos en Toledo, hace muchos años. Bien, esto puede ocurrir también en la industria del automóvil, porque la gente que sabe de fresa, de torno, etc., está preparada para un montón de oficios. Pero es que en los astilleros de Cádiz se pueden montar grandes plataformas para aprovechar los vientos, pero también las mareas del mar. Es decir, son empresas que pueden cambiar. Pero bueno, siempre existirá una parte, por ejemplo, he citado la minería, que la minería lo que hay que dejar es el carbón enterrado en tierra. El futuro de la humanidad también depende de que dejemos las reservas de carbón enterradas. Pues bueno, se requiere que hagamos una política de alianza seria, en defensa de nuestra clase, pero también de alianzas desde el punto de vista ecologista. No me vale esa gente que va a la puerta de la mina a llamarle cabrones, perdonad la expresión, a los compañeros mineros que no quieren que se cierren sus pozos. A mí me vale los ecologistas que se van y les dicen, somos solidarios con vosotros. Por eso queremos que haya una reconversión industrial, que tengáis puestos de trabajo en esta comarca, que no tengáis que hacer emigración. Vamos a exigir inversión pública, vamos a exigir que haya nuevos proyectos industriales. Eso se llama transición justa. Pero eso requiere, primero, que mientras llegan o no llegan los proyectos, no ocurra como está ocurriendo en una comarca en Aragón, que hay una incertidumbre de quién invertirá, es necesario que esa gente tenga una pequeña reconversión de formación profesional. Pequeña, porque saben hacer muchas cosas que son necesarias. A ver, alguien que maneja tuberías, un fontanero, vale, en cualquiera de las aplicaciones de la fontanería. Vamos por una administrativa, vale, una administrativa para llevar una mina o una administrativa para llevar un parque eólico. Significa también que en un momento dado haya todo el apoyo de prestaciones para que no se queden en desamparo. Pero significa también que en un momento dado haya un apoyo de toda la sociedad, incluyendo los sindicatos, pero no solo los sindicatos, para exigir de los gobiernos esa transición justa entre el cierre de una empresa y la apertura de la nueva. Es decir, el concepto de transición justa puede tener una vertiente palabrera o de palabrería en manos de la burocracia sindical o puede tener contenidos importantes desde el punto de vista de nuestras alianzas dentro de la propia clase y del ecologismo con la clase. Lo mismo ocurre con el campesinado. Es decir, hay que buscar, o las pesquerías, los pescadores, hay que buscar aquellos temas que nos unen. Y son muchísimas y muchísimos. La agricultura de proximidad, los productos ecológicos de calidad. Bien, pues todo esto que os estoy contando, la pesca sostenible. Si alguna vez pasáis por Tofu, Mozambique, veréis que los pescadores cada vez tienen que salir más lejos con sus barcas de remo porque las grandes empresas españolas, rusas y japonesas de pesca les han esquilmado los bancos. Entonces, ahí tenemos una alianza objetiva con esa gente que vive de la pesca. Digo Mozambique, pero imaginaos la de ejemplos. Podemos encontrar en Bangladesh muchísima gente que empieza a tener una conciencia ecológica muy alta porque lo están viviendo en sus carnes, las inundaciones, los desastres. O podemos encontrarnos con que en el corazón del imperio, en Estados Unidos, hay gente que después del Catrina, ese desastre enorme sobre Nueva Orleans, se concienció y vio que por ahí no vamos bien. Por lo tanto, hay múltiples temas que nos pueden ir creando un tejido, como podremos decir, estas mantas que tienen muchos colores, con muchos hilos diferentes, que nos den un panorama, por así decirlo, de una sola manta con muchas particularidades. Bien, esos son los temas que tenemos que resolver desde los partidos revolucionarios y llevarlo al ánimo de los sindicatos y llevarlo al ánimo de las organizaciones de mujeres y llevarlo al ánimo del campesinado, etc. Y yo creo que es posible. Y ahí nos tropezaremos con grandes problemas, no lo dudéis. Desgraciadamente, el capitalismo nos va a dejar una herencia terrible, que es el calentamiento. Vamos a ver si lo podemos parar, que no llega a un punto de no retorno. Pero hay más herencias. Es que para hacer la transformación de la energía basada en la quema de combustibles fósiles, necesitamos tal cantidad de energía, no os quiero abrumar con cifras, pero os voy a dar algunas. A nivel mundial, para poder hacer sustituir las fuentes renovables de toda la energía primaria mundial, necesitaríamos exactamente 12.274 millones de TEPs, lo que implica 85 terawatts eléctricos, cuyo coste es de 271 billones, o sea, millones de millones de dólares USA. O sea, no es que me cuesta leer esa cifra, pero la voy a dar en términos del PIB mundial, 3,43 veces el PIB mundial, lo cual significa que si dedicamos el 10% del PIB mundial, se tardarían 34 años. No tenemos 34 años. Y aquí tenemos un factor político llamado tiempo. Corre prisa. No podemos hacer la revolución si no hay humanidad. Y para poder hacer que haya humanidad, necesitamos la revolución. Necesitamos ganar tiempo. ¿Ganar tiempo qué significa? Que tenemos que introducir también en el debate, otra cuestión. No podemos tener Tokio y Nueva York y Madrid y no sé qué más iluminados noche y día con energías renovables haciendo un dispendio. Cualquier gran urbe, Sao Paulo, las que sean, Ciudad de México, un gran dispendio de electricidad nocturna. Es una barbaridad. Esto no es lógico. Por lo tanto, tenemos que plantearnos que esa herencia envenenada del capitalismo tenemos que combatirla también, no solamente con nuevas tecnologías, sino con una mentalidad de ahorro y eficiencia energética. Y voy acercándome a un tema que es, ah, el capitalismo dice, hay soluciones, vamos a sustituir la quema de combustibles por la nuclear. Es decir, voy a sustituir un problema por otro que me dura en forma de residuos radioactivos y de riesgos. O se inventan soluciones tipo geoingeniería. Es decir, vamos a capturar el CO2 y lo vamos a enterrar. Bueno, todo esto, por así decirlo, son soluciones, aparte de grotescas, peligrosísimas. Por lo tanto, no va por ahí. Se trata de hacer cambios en profundidad en el modelo de comercio, en el de movilidad, en la agricultura, en la electricidad y en la industria. Porque nuestro objetivo debería de ser, tal como plantean los climatólogos Hansen y Anderson, lograr disminuir entre un 8 y un 10% anual. Es decir, no nos valen los números de la cumbre de París, de las grandes reuniones intergubernamentales sobre el clima, que no resuelven nada, a pesar de las advertencias de los climatólogos en ese sentido. En definitiva, hemos de hacer correcciones de fondo en lo que es el proyecto de sociedad que planteamos para evitar el colapso climático o energético. Y eso es luchar contra el consumismo, la ideología consumista dominante. Es decir, que las cosas no son fáciles, es complicado, por eso lo de tejer alianzas, etc. Pero quiero advertiros, en mi opinión, de una cuestión. Hay que cambiar hoy ya los hábitos de consumo. Pero ojo, no inculpemos a los consumidores de las culpas de los productores. Me explico. La gente consume lo que se ofrece en el mercado. No es verdad que la demanda sea la dueña. En la economía capitalista, quien domina es la oferta. ABC de economía marxista. O mejor dicho, yo diría de economía. Por lo tanto, hemos de ir introduciendo conceptos como el principio de prevención y el principio de precaución. El de prevención es lógico. Aléjate del fuego. El de precaución es diferente y es más complicado. Antes de poner en marcha una vacuna, pongo el ejemplo interesado de estos momentos, hay que hacer pruebas. Porque si tú haces el invento y lo inocular, lo que puedes estar haciendo es una barbaridad. El principio de precaución habría exigido no romper los nichos ecológicos de los murciélagos, los nichos ecológicos de los animales que se venden en los mercados del sudeste asiático, no haber achantado, por así decirlo, los nichos donde viven los virus, miles de virus, si nos cuento. Por lo tanto, tenemos que ir pensando en un programa a medio y largo plazo. Ese programa significa, teniendo que atender a todo el problema de los ecosistemas, de la biodiversidad, de que la economía tiene que tener en cuenta esos límites que antes he denunciado de recursos y de emisiones, de vertidos, etc. Teniendo en cuenta esto, hemos de buscar nuevas herramientas para una nueva economía, lo que nos exige, retomando una cosa del principio de la charla, qué son necesidades básicas, cuáles son los bienes que las cubren y a través de qué medios. Bien, voy terminando o entrando en una parte que quería plantear. No puede haber justicia, no puede haber igualdad, sin igualdad, no puede haber igualdad si tenemos impactos terroríficos en los sistemas de supervivencia de vida. Porque entonces lo que habría, y no lo descartemos, es una minoría de ricos que lograrían llegar a esa zona del planeta que se apropiarían por las armas y por el dinero donde hubiera todavía condiciones de vida otros 100 años o 200 años. Es decir, aún una especie de defensa ecofascista de sus condiciones de vida. Por lo tanto, os he introducido una dimensión ambiental de sostenibilidad, una dimensión social de equidad, una dimensión económica de viabilidad, es decir, la economía tiene que ser viable al servicio de los seres humanos, una dimensión política necesariamente de movimiento y de poder. Norte-sur e intergeneracional. Esto nos lleva a las más viejas preguntas que para quién y quién decide. Y aquí esto entronca con una cuestión fundamental que es la democracia. El proyecto... ¿Me oís? Es que me está diciendo que mi conexión es mala. Me está diciendo en mi pantallita. Se ha cortado un momentín, al menos para mí, pero está bien. Se ha entendido. Vale, si hay problema pido otro aparato. Serían dos minutos. Bueno, eso significa, por lo tanto, como os decía, modificar los parámetros de no solamente económicos, éticos, políticos, sociales, ambientales y quiero recalcar la cuestión de la democracia. No puede haber una sociedad sostenible ambientalmente y justa, una sociedad de mujeres y hombres libres, de productores libres asociados, como diría Marx, en armonía con la naturaleza, si no hay democracia. Y eso nos sitúa en un tema muy importante del proyecto político, que es la planificación socialista democrática. El capitalismo, por la ley que rige su comportamiento en torno a la búsqueda de mantenimiento de la tasa de ganancia, etcétera, etcétera, necesariamente tiene que deprimir salarios, precarizar condiciones, pero también explotar la naturaleza. Por lo tanto, nuestro socialismo lo tenemos que vincular a esa respuesta de equilibrio con la naturaleza que exige que los principales recursos, no, ojo, no el pequeño negocio minúsculo, no, no, estamos hablando de los grandes medios de producción, los medios de producción estratégicos, los recursos estratégicos de energía, de electricidad, del dinero, la banca, etcétera, no voy a extenderme, estén en manos públicas, democráticamente y ahí puede haber varias formas de propiedad, puede haber formas de propiedad estatales, pero socialismo no es propiedad estatal, socialismo son muchas formas de propiedad comunal que hay que articular, cómo se articula a través del plan socialista democrático, esto qué significa, que tiene que haber planes generales, porque vivimos en el mismo planeta, pero tiene que haber luego planes locales, planes nacionales y hay que intentar casar todo ese puzzle, porque las necesidades de la bahía de Cádiz no son las mismas que las necesidades que puedan existir en Sao Paulo o que puedan existir, son diferentes, nos enfrentamos a problemas ecológicos con modalidades diferentes, hay problemas comunes, generales, universales, problemas específicos, pero también en el terreno social, también en el terreno de la utilización de los recursos, hay que tender a una economía de proximidad, a una economía que nos permita el autoabastecimiento, pero a su vez hay que articular fórmulas racionales fraternales de intercambio frente al modelo comercial, hay que permitir el conocimiento tal, 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 pero al mismo tiempo hay que limitar la cantidad de emisiones que hacemos en los múltiples viajes que hay, por lo tanto, hemos de acercar la economía para evitar desplazamientos inútiles de mercancías y de personas, que eso solamente se entiende en este enloquecido mundo, por así decirlo, del capitalismo del siglo XXI, por lo tanto, tenemos que tener, como decía, medidas inmediatas cuyo objetivo fundamental es descarbonizar la economía, os voy a citar rápidamente 10, primero, el ahorro y la eficiencia energética en todas las actividades, ya lo denuncié antes, segundo, fuentes de energías renovables, prevenir la contaminación antes que tener que controlarla, es decir, dejar, renunciar a un, al tercio de petróleo conocido que hay en bolsas, a la mitad, mejor dicho, renunciar al petróleo conocido que es un tercio de lo que creíamos que existía, lo mismo en gas, o al 80% del carbón que sigue existiendo bajo tierra conocido. Eso significa que hemos de renunciar a cuatro quintas partes del PIB de los recursos fósiles. Es una transformación impresionante. Empleo racional y eficiente de los recursos, lógicamente, el ahorro de agua, de energía, de materiales, eliminación de sustancias peligrosas en los procesos, prevención en la generación de residuos, los residuos están muy conectados con el cambio climático, por lo tanto, hay que minimizarlos y a poder ser que sean reciclables y recuperables. Una movilidad, como decía, sostenible implica transporte colectivo, que no esté basado en la quema de combustibles fósiles, electrificación del transporte, un nuevo concepto de la construcción, que significa una modernización del parque, eso de allá, luego me planteé otro eje de alianza, un turismo racional y, como decía, socializar la principal mercancía que es el dinero. El dinero es la principal mercancía del mundo bajo la economía capitalista. Pues bien, esto que os estoy diciendo y yo personalmente desde el punto de vista profesional tuve que hacer muchos números cuando estaba en activo, resulta que es intensivo en trabajo humano, es decir, es creador neto de empleo. El empleo que se destruye en actividades nocivas que no hay que hacer comparado con el empleo que se crea es mayor el empleo que se crea porque son actividades intensivas en mano de obra. Por ejemplo, la agricultura orgánica requiere más trabajo humano que la agroindustria. La agroindustria tiene muchísimo trabajo muerto en forma de maquinarias. Bien, eso hasta en la Casa Blanca en época de Obama lo tuvieron que reconocer, que en las energías renovables producían más empleo en el ciclo de vida conjunto por kilovatio producido generado que las energías fósiles. Por lo tanto, otro eje de alianza sindical, el empleo. Otro eje de alianza con el campesinao, el trabajo. Os he hablado también de los temas que nos pueden conectar, pero quiero señalar algunos más de salud pública y salud laboral. Por ejemplo, el cambio climático va a traer, está trayendo ya, la expansión geográfica de vectores patógenos. Creo que es en Andalucía donde ahora está habiendo lo que llaman el mosquito del Nilo. Luego las compañeras me lo podéis... Bien, estos son enfermedades que han venido en este caso a la península como de aquí han ido a otros lados. Dengue, la malaria, las rapatas que producen encefalitis generados por este modelo de producción que nos lleva al cambio climático. Bueno, pues ahí tenemos otra línea de alianza con la población en general. Bien, termino, por lo tanto, con la idea de que estos impactos sectoriales negativos, los impactos sectoriales positivos y el conjunto de cuestiones que afectan al conjunto de la humanidad porque son buenas para todos, nos pueden permitir alianzas agricultores incluso con sectores del turismo. Un turismo sostenible puede encontrar también alianzas frente al turismo sostenible. Uno de los temas de debate y formación que se hicieron por parte de anticapitalistas durante la pandemia, durante el encerramiento, el confinamiento, creo recordar que era un debate sobre el turismo sostenible, una cosa interesante porque son muchas y muchos los trabajadores en el caso del Estado español que trabajan ahí. Bien. Perdonad un momento que estoy reconstruyendo. Ah, quería daros un par ya de ideas generales más. Igual que os he dado la idea de la democracia política, la idea de que el empleo, creo que la ecología también es una fuente de empoderamiento sindical, de disputa con el patrono de quién manda, en qué se produce, cómo se produce. Esto ha habido experiencias muy interesantes que hay que poner en valor. Desgraciadamente son pocas, pero algunas ha habido y más que podemos impulsar. ¿Con qué criterio? Bueno, el criterio también aquí ocurre como con la palabra transición justa, que en boca de la Unión Europea adquiere una dimensión y en nuestra boca puede adquirir otra. El criterio de la producción limpia. Es decir, ¿qué sería para nosotros producción limpia? La que cuida la sostenibilidad de los recursos naturales, gestiona los renovables, agua, materia, suelo, minimizando el impacto negativo de su uso. que en los procesos productivos son limpios energéticamente, con tecnologías limpias, eficientes, con una organización del trabajo que preserva, que previene la enfermedad de las y los trabajadores. Es decir, al principio de tubería, sostenibilidad en uso de recursos, a mitad de tubería, formas de organización y tecnologías saludables, a final de tubería, maximizar los bienes y servicios, eliminando o minimizando los residuos, emisiones y vertidos que son ineficientes. El sistema capitalista es sumamente poco eficiente. Un sistema que está obsesionado con la productividad, desde el punto de vista ecológico, es muy poco eficiente. porque la cantidad de bienes y servicios a final de tubería, comparado con la cantidad de emisiones, de vertidos, es decir, de desechos, es enorme. Por lo tanto, podemos plantear un sistema encima más eficiente. pero esto implica una dinámica anticapitalista. En primer lugar, un control social de las prioridades frente al dictado de los mercados. Vuelvo a insistir en la idea anterior. En segundo lugar, el control de las condiciones de trabajo y salariales frente al dictado de los patronos en el interior de los trabajos y la reducción y reparto del tiempo de trabajo. fundamental. Fundamental. Hay que retomar la agenda de la disminución de la jornada laboral. Tercer elemento sería la asunción colectiva de los trabajos reproductivos y de cuidados. No podemos pensar en una sociedad sostenible que siga con la división de trabajo entre sexos, la mujer en casa, el hombre en el trabajo, eso da un dominio material al hombre sobre la mujer y además impide compartir las responsabilidades. El reparto de la riqueza en cada país pero también el reparto de la riqueza y unas relaciones de cooperación justas a nivel internacional. La transferencia de tecnologías limpias del norte al sur de forma generosa del norte global al sur al sur global. en séptimo lugar perdón en sexto lugar la extensión de los servicios públicos frente a la austeridad. Necesitamos una sociedad de calidad una sociedad de gente culta educada con salud con los mayores las personas mayores atendidas con las personas dependientes bien atendidas ¿eso qué significa? Extender la economía de los servicios públicos cambiar coches por calidad de vida la inversión pública frente a la primacía de los oligopolios muy importante no se trata de domesticar a los oligopolios eléctricos se trata de expropiarlos se trata de que la sociedad tenga el control como antes planteaba pero se trata por lo tanto de que tiene que haber dinero suficiente recursos suficientes poder suficiente en manos de los gobiernos de izquierda de los gobiernos de las y los miembros de las capas populares capaces de hacer inversiones prioritarias en función de lo que estoy diciendo significa en séptimo lugar la relocalización productiva y la pacificación de los flujos de comercio y mercancías veréis que me repito pero es que es importante fijar estas ideas la reestructuración de la deuda y la anulación de la deuda ilegítima no puede haber una sociedad ecológicamente sostenible por lo tanto socialmente justa con la losa de la deuda esto yo creo que si hay un país que lo conoce bien yo creo que es Argentina y el impulso de la soberanía alimentaria frente a la agroindustria bien esto sería los rudimentos que deberían de guiar la planificación democrática socialista yo ahora os invito a que después de haberme escuchado pacientemente veo que no nos habéis ido todas y todos corriendo pues Alex nos organice el tiempo